¿Alguien se acuerda cómo los progres y las feministas lloronas salieron a quejarse por la canción de Jack Black para la película de Mario Bros? Sí, esa en la que Bowser le dedica una canción a la princesa Peach y en la que expresaba su amor no correspondido. ¿Se acuerdan también de todo el debate que generó la película de Barbie? Y de cómo estas mismas feministas locas salieron a decir cuánto les había gustado que se hablara de la masculinidad frágil y lo importante que era para la lucha del feminismo. Bueno, ahora estas dos películas están nominadas para los premios de la academia, por lo que es muy probable que estas feministas locas salgan a llorar una vez más. Y vos seguramente me estarás preguntando ¿por qué? Por un lado, la canción sexista y misógina de Jack Black está nominada como la mejor canción original. Por otro lado, Barbie está recibiendo nominaciones por la canción Soy Solo Un Ken y por la actuación de Ryan Gosling como mejor actor de reparto. Una vez más, les ha ganado el patriarcado. Lloren, progres, lloren. Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien Borjas de nuevo por aquí como siempre acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Como ya hemos dicho en nuestra reseña de Barbie, lo único entretenido que tuvo la película y que se destacó por mucho, robándose el protagonismo cada vez que aparecía en la pantalla, era Ryan Gosling. Por lo que en realidad no es sorprendente que esté nominado como mejor actor de reparto. Su personaje tenía carisma, era divertido y fue el que mejor desarrollo tuvo a lo largo de la película. Como dijo Holly en su reseña de Barbie, la canción que interpretó Ryan fue de las mejores de la película y la única que lograba transmitirte algo. Por lo que tampoco es sorprendente que la canción Soy Solo Un Ken, en la que Ryan abre por completo su corazón y dice todo lo que siente, sea nominada como la mejor canción original. Soy Solo Un Ken habla sobre la incomprensión, el deseo de ser visto, escuchado y valorado, o de cómo ser una mejor persona. Tiene un ritmo emotivo y dramático sin dejar la comedia de lado y crea uno de los momentos más rescatables de la película. Por otro lado, centrándonos en la película de Mario Bros, muchos progres salieron a llorar justamente por la canción que ahora está siendo nominada a los premios de la Academia. Por si no lo recuerdan, en aquel entonces salieron varios artículos como los que estarás viendo en pantalla y hashtag que se volvieron tendencia en las redes sociales con el que querían cancelar a Bowser y a la película de Mario Bros por promover la misoginia, el machismo, el acoso y el bullying, entre otras pelotueces. Es como que estas personas no terminaron de comprender que Bowser es el villano de la película y, como todo villano, tiene que comportarse como tal y hacer cosas malvadas. Por lo tanto, queda más que claro que querer tener a su lado a la princesa, aún en contra de su voluntad, no es un comportamiento aceptable y que justamente por eso lo está haciendo el villano de la historia. Esta canción en específico de Jack Black habla sobre la ilusión y el amor no correspondido. Bowser ama a la princesa y quiere conseguir un reino para poder ofrecerle algo grande e importante a su amada, aunque, como es el villano, lo hace por los medios incorrectos y esto es algo que se evidencia en la película, por lo que no. Mario Bros no promueve nada de esas cosas raras y retorcidas por las que los progres salieron a llorar. Ambas canciones, tanto como la de Mario y la de Barbie, se volvieron un éxito en este 2023. Peaches, creo que se dice así, acumuló 5,8 millones de reproducciones en Estados Unidos y más de 6,000 descargas en solo su primera semana, ubicándose en el puesto 83 del Beatboard Hot 100. Desde que se lanzó el video musical el 7 de abril, ha recibido más de 5 millones de visitas en YouTube y actualmente está en el puesto número 2 en la página de Tendencias Musicales. Felicitaciones a ambas canciones y a Ryan Gosling por su actuación. Una vez más, ha ganado el patriarcado. En fin, gente, hasta acá el video. Si llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, déjanos un me gusta que nos ayuda un montón y tu comentario que, como siempre, es muy bien recibido. Suscríbete, no seas rata. Y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chao, chao.